Ah, ¿por qué esté aquí? No, tío... A ver... Has venido, ya sabía que vendrías a rescatarme. No soy capaz ni de escalar ni de bajar. Sálgame de este, por favor. Vale. Te puedo confesar una cosa, me encantaría que fueses mi mentor, si ya lo soy. De verdad, Ikeilu, pues a partir de ahora te voy a llamar así, ¿vale? Aunque admito que me da un poco de corte. Yo pensaba que Snizzler era un Pokémon muy pillo y mal intencionado, pero después de este favorazo he entendido que en realidad es un Pokémon la más de amable. Vale, perfecto, amiga. Vamos a completar la entrada de este. Que también está dentro de... Creo que es... Vendaval Gélido. Vamos a darle estilo rápido. Perfecto. Otro por aquí. Vale. Yan Mega. Otro Vendaval. Perfecto. Y Vendaval Gélido. ¡Perfecto! Vamos a ver. Con este completado. Y estoy con este. Estilo rápido y paranormal, estilo fuerte. Y ya está. Un par de veces y listo. Vamos a completar la de este. Y punto pelota. Fuerte. Vale, hemos visto aquí Luxios. Vamos a atacarle directamente. Vale, vamos allá. Con este otro. Vale, yo creo que este completado. Tengo ahí ocho pendientes y dos de ellos. De Zundurus. El Ectormenta me falta. Y lo mismo. Estilo rápido, estilo fuerte. Vale. Claro, pero el Ectormenta no le va a hacer nada. Igual no lo mato. Vale. A ver, vamos a hacer esto así. Porque no sé si me va a contar el otro. Al no afectarle, yo creo que no. Me gasta los pepes, pero no... No creo que me cuente. A ver, vamos a ver si me cuenta. Ves, no me contó. Pues... Es una mierda porque me han quitado los pepes. Antes de irnos a donde el Equipo Galaxia... Vamos a este. Vamos a hacer este estilo rápido. Y ya los paranormales estilo fuerte. Vale. Ahí esta. Vale Tengo cinco, vamos a hacer otra de estilo fuerte. Vamos a encontrar otro más al que derrotar, como ese de ahí. Otro estilo fuerte y sobraos. Perfecto. Estos yo creo que tienen que estar ya completado y completado. Perfecto. Oye, ni tan mal. Vamos con Ioni y Manafi, a lo mejor. Las tengo ahí bastante recientitos. Vamos a coger esto. ¿Esta qué? Ya hablamos con ella, ¿no? Estaba dirigiendo las cuevas traídas en pos de ingredientes para mi nueva grabación. Y no tengo a Noospas. ¿No fastidies que no tengo a Noospas? Tengo que tener a Noospas, ¿no? Ah, que no debo de tener ninguno encima. Tío, ¿qué número es Noospas? No he debido de pasar. Que Noospas yo creo que lo tengo que tener. Noospas lo tengo, pero claro. Solo he capturado uno. Vamos a hablar con este. A ver si lo tengo. Vamos a ver. No sepas. No sepas. A ver si no. Noospas. ¿Ves no debo de tener? a ver, vamos un momento a la cueva extravío donde está la cueva vamos a capturar uno así también completo la pokédex que burro, ¿no? pude haber cambiado los pokémon ahora tengo tipo planta bueno, vamos a lanzarle esto y punto pelota vamos a hacer mi me... no vamos a cambiar de pokémon vamos a poner un eletribeir vamos a hacer un... onda trueno a ver si le veo algo vamos a hacerle un ataque rápido rápido otro ataque rápido rápido a ver si le veo hacer el cabezazo zen las suficientes veces como para registrar vamos a hacerle un ataque rápido 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 rápido Vale, pues listo. Uff, uno alfa, hay que intentar capturarlo. Ya tengo uno alfa, ya lo sé. También viene bien para la Pokédex. A ver, ¿dónde estoy? Quería ir a la Cueva Estravía, ¿por qué me he desviado tanto? A ver, vamos a lanzar esto. ¡Ay, mierda, un Heracross! Uff, danza espada, menos mal. Vamos a... vamos a huir. Creo que tengo los dos completos, así que... Me cago en la mar. ¿Es aquí la Cueva Estravío? ¿De dónde se sale, de la Cueva Estravío? Aquí abajo. No era aquí donde dijo que aparecían. Igual debería ir a curar primero. Vamos a curar primero. Y ahora entro. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a cambiar de Pokémon. Espera. Vamos a registrar esto. Ahí está. Dame Dinereiko. Vale. Va progresando. Vale. Golduck me queda derrotar uno. Y ya está. Yanmega me queda... Pues... Derrotar uno. Y... Con movimientos de tipo volador. Vale. Seguir investigando. Y vamos a ver. Ah, Fion y Mamannafi dije. Gestionar mis Pokémon. Vamos a... Al redil último. Fione y Mamannafi. Aquí está un Fione. Y Mamannafi. Oh, ¿dónde está Mamannafi? Mamannafi. Mamannafi. Mamannafi lo debí de usar para algo. Y Onet. Nivel 36. Vamos a usar el de nivel 36. Y Mamannafi. Y Mamannafi. ¿Dónde estás? No lo veo. Si no cojo a Porygon, por ejemplo. Aquí está Mamanfi. Vale. Y ahora es cuando curo. Vale, un ratito. Perfecto. Y ahora sí. Vamos a la cueva extravío. Pero aquí aparecían Nosepass. Yo creo que esta se pinchó, ¿eh? ¿Dónde aparecían Nosepass? Aquí hay Golbat. Mira, Gible, creo que tengo que matar a Gible. Efectivamente, pesados capturados. Puedo capturarlo. Y... Y recibo una. Y si es pesado, pues dos. Y si no, pues a... Al final me da. Al final me da. Yo es que no me lo explico. Vamos a hacerle un cabezazo Zen. Estilo fuerte, por si acaso. Mmm... Estilo fuerte, por si acaso. Voy a hacerte un burbuja. Espero no matarte. Uf. Menos mal que lo hice rápido. Y vamos a intentar capturarlo ya. Perfecto. Y con un poco de suertes... No es pesado, ¿no? No es pesado, ¿no? Un... Necesito un... Vamos a ver a Manafi. Manafi... Tiene que ser fuerza lunar. Bálsamo osado y estilo fuerte y tal. Vale. Eh... Bálsamo osado. No lo llevo. Y... Vamos a hacer un rápido. Que creo que ponía rápido. Y perfecto. Vamos a... No. Cambiar... Bálsamo osado. Y perfecto. Vamos a quitar... Burbuja. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Vamos a guardar. Turuturu. Turuturu. Vamos a curarlo primero. No. Me dejará curarlo. Un ... Bispero. Parece que pude. Turuturu. Turuturu. Turutלק. Eh... latency. zwicicione. Por disco me debería hacer menos daño Balsamo osado 4 o 5 veces voy a hacerlo Crítico, ¿por qué crítico, tío? 3 veces Ahí ya está Van 4 y una más Y no me lo mata Vamos a hacer uno de estos Vale, manafi, 5 Uff, una vez más Balsamo osado Y dos veces estilo fuerte y ya está Vale Vengo al pad Que ya no me quiere El 42 Vamos a darle Balsamo osado Y estilo fuerte Perfecto Y con esto ya completo Porque sí Yo creo que ya está Ya está completo Vale Fione Vamos a ver Fione que va a ser más complicado Fione que hidropulso Dos veces hidropulso Y estilo fuerte Hidropulso Cabezazo zen Estilo fuerte Por ahí salgo Así que por ahí No voy a ir Nivel 28 ¿Y qué le tengo que hacer A Barboucho? Derrotar Tipo planta Bofetón lodo Vale Por ahora Vamos a intentar Alimentarlo Un crobat En serio no tengo Voy a ir Aquí A recuperarme un poco Bien 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 Vale, perfecto. Pepita por aquí. ¡Ay! Un jarrito celeste. Voy a alimentarlo, pero si no se deja... Pues voy a pasar, ¿eh? Me gustan las látano. Me macho. Barbouch. Alimentado, si lo hiciese dos veces más sería lo ideal. ¿Se alimenta o no? No se alimenta, tío. No, 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 no. Pero venga, venga. Voy a atacarte para que me desas en paz, tío. Eh... ¿Qué tenía que hacer con este? Cabezazo Zen. Uf. Un bafango. Evitamos el ataque. Hidropulso, pero no lo voy a hacer, Hidropulso. Anguiscas. Que suerte acabamos de tener. A ver. ¿Sabes qué te digo? Que te voy a matar. Ya me tienes cansado. Creo que era estilo fuerte lo que tenía que hacer con este. Así que... Perfecto. Derrotado a uno. Fione, 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 fione. Estoy con fione ahora mismo. Ahí está. Eh... Cabezazo Zen y estilo fuerte, vale. Un cabezazo Zen más y un estilo fuerte más. He cogido a Acrobat. Salíamos por ahí. A ver. Por ahí, ¿no? ¿Qué tenía que hacer con Gible? Gible, Gible... Capturados pesados. Derrotarlo. Pues vamos a derrotarlo con este. Vale. Eh... Estilo fuerte. ¿Qué nivel es? 23. Debería aguantarle dos ataques. No. Vale. Debería aguantarle. No. 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 Vale. No. No... No. 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 A ver, yo creo que aquí nos salen. Vamos a ir... Aquí creo que es donde salen. Aquí vamos a quitar de a Manafi, que no tenemos ninguna necesidad. Vale, vamos a ver... Glacium, rayo hielo y ojitos tiernos, estilo rápido. Vamos a coger a Glacium. Glacium lo cogí bastante tardecito. Aquí está. Mover. Vamos a ver, porque igual... Tengo alguno... Ahí está. Marbouch estoy cerca. Este, pues al final tal. Crobat. Mira, con Crobat tengo que darle. Y tengo ya Fione también al 10. Podemos ir con Crobat también. Si encuentro a Crobat, rápido. Seguir investigando. Cuestionar mis Pokémon. Acabo de capturar un Crobat, así que tiene que ser fácil. Mover. Y acabo de capturar a este y no está completo. Nivel 38. Vamos a quitar a Luxray y vamos con todos un poquito. Ahí. Con Crobat, ¿qué tengo que hacer? Glacium, rayo hielo. Y estilo rápido. Es nivel 60. Más no será que no pueda con este, ¿eh? ¿No? Radio hielo y estilo rápido. Perfecto. Vamos a derrotar a este alfa. Guido, me tira desde ahí. Lucio. Muéldeo cruel. Se hace daño. Ni tan mal que se haga daño, ¿eh? Guido rápido. Guido rápido. Perfecto. Vale. Tengo ya tres y potenciadas, así que ya debería estar. Clameu, pero Clameu no tendré ninguno de buen nivel. Gengaro. Gengaro. Bola sombra, estilo rápido. Ya está. Bueno, voy a utilizar contra este, como es tipo planta. Energy bola. Vamos a hacer tal. Tipo planta. Yo creo que pondrán algo o tipo volador o tipo hielo, que le maten. ¿Y es verdad o no? No. No voy a poner nada. Pero si acabo de... A ver, es que con crobat no voy a ir... No me caben más cosas en el zurrón. No, una bola pegajosa me da igual. Vamos a derrotar a este. Creo que ponía veneno X. Voy a poner estilo fuerte. A ver, veneno X al piedra, como que no. Bueno, el rayo de hielo sí, pero... ¿Dónde está la cuevita? Había como por aquí una cuevita, ¿no? Friperior... Friperior... Frihorn... Ah, me sale Brontor. Nospas. No. Nospas. No. A ver si me dejan tranquilo. Capturado. Y tipo alfa. Voy a capturar este otro, por si acaso. Y ya está. Pues no he sido capaz de capturar el otro. Hay ahí un Magneson. Y ya podemos teletransportarnos aquí. Y ya vamos andando. Me curo. Un ratito. Vale. Vale. Vamos a darle aquí. Nivel 73, eh. El... El Nospas. No. ¿Cómo se llama el otro? No, doy. Provopast. Mira, me queda uno. Uno. ¡Qué pena, tío! Y Nospas... También me quedaría uno. Qué pena, eh. Y Walter me queda mucho. Y este necesita... Veneno X estilo rápido. Y le di estilo fuerte. Veneno X estilo fuerte. Estilo rápido. Tres veces. Vale. Vamos a quitar a Glacium, que ya está. Y vamos a poner a este. No sé si sirve, pero bueno. Ah, bueno, me tendré que poner un Nose Pass, ¿no? Vamos a ponernos a Nose Pass para enseñarle, pero yo creo que no me va a servir. Voy a dar probo, vamos a poner a Nose, y ya está. A ver, tengo que... ¿Qué tenía que hacer con... Nose Pass... Nose Pass... Eh... Defensa férrea... Y... Investigue el proverbio del Nose Pass. Defensa férrea... Tres veces. Bueno, una vez es suficiente. Y... Yanmega... No, es... No es Yanmega, es... El otro este, ¿no? Yanma ya está completo. Qué pena. ¡Ay, mierda! Y lo capturo. Mirad, Yanmega. Y Yanmega, ¿qué tenía que hacer? O capturar... Derrotar una vez. O capturar sin que me detecten. Bien. Vale, capturado... Y capturado sin que me detecten. Así que Yanmega también está. No problemo. Investiga el proverbio del Nose Pass. Y... A la izquierda... Ah... No hace falta que la llevas encima. Esa nariz que siempre apunta... Supuestamente en la misma dirección. Apuntando hacia ahí. Entonces la salida debería estar por aquí. Arrímate un Nose Pass... Y no te pierdas jamás. Ojalá lo hubiese encontrado antes. No sabes cuánto te lo agradezco. Con tu ayuda poder atravesar la cueva extravía. Vale. Perfecto. Una misióncita hecha. Y... Nose Pass... También debería estar... Hecho, ¿no? Ah, no. Porque no utilicé... El... Defensa férrea. Ah, bueno. Pero perfecto. Vale. Overkill. Overkill. Vamos a por Overkill. Vale. De esto... Nos vamos a volver... A... Villa Jubileo. Este... No puedo ayudarte. Vamos a poner a Overkill. Si lo tengo por aquí cerca. ¿Dónde está Overkill? Estará complicado de encontrar... Overkill... Over... Over... Overkill... Mejor dicho. A ver. ¿Dónde estás? No. Mm mm mm. Aquí. Vamos a entregar a este... Yanma y Yanmega. Yanma y Yanmega. Perfecto. Y nos vamos a Villa Jubileo. Ay, mierda. Vamos a entregar la otra... Petición. Vale. Prudem. Prudem. Vamos a por Prudem. ¿Este qué? Tengo un producto estupendo. Producto garra de algún tipo. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Garra filada. Rascun. A Duxtox. A Duxtox. A Duxtox. A Duxtox. Pues mira. Ahora nos pedirá otro... Gur... Aquí la tengo. Venga. Perfecto. Vale. Pues... Vamos a ver. Encomiendas y peticiones. Tío. Este me trae... Uf. Cherrim. Vamos a completar la de Cherrim. Vamos a ver este porque... Combi del Cerro Aipom. Ya tengo uno del Cerro Aipom. Lo que creo que tengo que... No vale llevarlo en... Tengo que llevarlo encima, creo, eh. Vale. Es... El último... Que cogí. Uf. ¿Por qué tengo tantos aquí? Ah, pues sí. Un Gusto, un Sorbel, veo a usted. Tatatá. No tiene nada que ver con a mí el de... Forresta Funesta. Me aseguraré bien de este sabor. ¿Podrías traerme un combo de ese enjambre? De la isla de Hansa. ¿Y dónde queda la isla de Hansa? Tengo otra petición. Isla... Hansa. Combi. No sé dónde es la isla de Hansa. A ver, ¿dónde se ha perdido esta? A ver, ¿dónde se ha perdido esta? Pues mira, pradera obsidiana... Eh... A ver... Vamos a intentar los combis que tengo por ahí, porque yo creo que... Va, paso. Vamos a ver, como tengo que ir a Pradera Obsidiana a por esta, creo que la isla de Hamza. Pradera Obsidiana. Esta es la isla de Hamza. Vamos a ir desde aquí. Vamos a ir con Ursa Luna. Vamos a poner la esta. Papita de hierro. Anda, vete por ahí. No. Eledin, sin momento ahora, ayúdame. ¿Qué Pokémon? Acrobat. Estilo rápido y veneno X, creo que tenía que sacar. Le mato igualmente. No puedo escapar. O moverme un poquito. Ahí estamos. Un poquito. Un poquito. Perfecto. Perfecto. Oye, ni tan mal. Los combates creo que deberías ocupar por... Vale. Un Burmi. Ahí está. A todo esto. Vamos a ver. Vamos a por Crobat. ¿Qué tengo que hacer? Crobat. Tres, ya está. Perfecto. Vale. Ahora era Overkill. Lo que llevo. Over, Over... Mira, Porygon también necesito unas cuantas cosas. Overkill... Tengo que... Mil Púas Tóxicas... Y Púl Sumbrío. Y estilo rápido y fuerte. Vale. Vamos a luchar contra esta. No, no. Este. Ah, buah. Vamos a esto. Y vamos ya directamente... A ver... A ver... A ver... A ver... No, no... No, no... No. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué era lo otro? Pero si es puya nociva, soy mi bobo. Lo tengo en el ataque que tengo que hacer. Vi uno tipo veneno y me sonaba que era tipo veneno. Mil púas tóxicas, cambios de movimiento. Y pulso umbrío, creo que era. Doble filo. Y ya está. ¡Uy! Vale, estilo fuerte me falta. Y mil púas tóxicas y listo. ¡Ha oído! ¡Qué perro del infierno! A la defensiva. ¿Ha oído, tío? A ver si venía esto por mí. ¿Venía por agriculturas o qué? Bueno, pude haber usado pulso umbrío. Y huye. ¡Va a huir! Lo sabe todo el mundo. ¡Pulso umbrío fuerte! No quiero a ese en alfa. Tampoco quiero a ese en alfa. Pensé, por un momento pensé que en vez de Bivarrel, en vez de Whistle necesitaba Bivarrel. Pero no. ¿Un gastrodom alfa? No le voy a decir que no, eh. O mira, gastrodom alfa. Eso que me llevó. Aquí había más alfas, ¿no? ¿Qué alfa había aquí? Que no me acuerdo. Ah, el Infernape, ¿no? No. 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 tío, súbete no, 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 no no sé si he capturado al otro por meterme en este y el otro se piro tío, ¿por qué eres tan difícil? de capturar pues... voy a matarte y ya está para que no me des el coñazo y listo, caristo vale, para tu casa estilo fuerte y me faltan mil fugas tóxicas y otro esfuerzo a ver, vamos a crear alguna pokeball esto no tengo son trece nada más todo pues vamos a tirar esto por ejemplo aquí hay combis no recuerdo combis por aquí que parte de la isla y combis combis tendrá que ser de día para que me salgan combis ¿verdad? que pesados, macho a ver ¿dónde está la luna? ¿una piedra? ¿agua? pues por la cara ¿qué tiro? vamos a tirar esto ¿verdad? ¡ah, mierda! a ver a ver qué pokémon me sale de aquí ¡un combi! ¡vamos! eh, vale pues directamente una ultra no sabía yo que caían de los árboles los combis perfecto pues mira conseguido ah, pues no era la primera vez parece ser mil púas pero no me acuerdo si era fuerte vamos a darle a fuerte no evites el ataque tío ahí, le he dado normal overkill una vez más de mil púas tóxicas vamos a darle con este overkill voy a darle fuerte no sé si tengo que hacer fuerte o no pero como me queda solo uno uy, bueno bueno, le hemos amenado y otro pulso lo hemos evitado le resta y pulso un río vamos a darle fuerte y ya va a tu casa ay, que memoria de pez tengo tío vale esto ya está completo así que ya lo podría quitar pichu pichu, pichu, pichu y pimplup pimplup lo puedo poner porque 100% tengo uno eh vámonos por ejemplo aquí volvemos pichu, pimplup porygon por este eeeh papapapapapam plip pipplup 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 ah, no cogí oxagut pipplup no sé si cogí hace poco mira, porygon ya está este es 53 52 me da igual no tío perfecto y de porygon ¿qué tengo que hacer? triataque y evolucionar triataque y evolucionar y placaje vamos a curar a ver de aquí tengo alguna encomienda alguna petición mira, vamos a coger a Cherrim no, tío vamos a buscarlo directamente no me apetece Cherrim ahí está movemos vamos a quitar el Whiskas ¿qué? Crobat debería estar vamos a quitar a Crobat porque de aquí que tengo entrada completa de Cherrim pues venga vamos a dejar aquí cositas como por ejemplo esto 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 mineral en el negro también esto también esto nos lo llevamos con guris también esto también esto también esto son cosas que me han debido de encontrar gente amable llegado el momento me lo encontró esto nos lo podemos llevar va esto último es que curas totales me dan igual y yo creo que ya y ya está vale y yo aquí si hago esto creamos puedo crear 15 de estas una de estas vaya caca la verdad tres de estas y ya está no necesito más vamos a guardar que tengo este necesario y vamos a completar un momento lo de Cherrim para quitarme lo de encima la misión cita esa Cherubi Chimchar Cherrim danza pétalo y rápido danza pétalo y estilo rápido vamos a ver danza pétalo no tengo danza pétalo ¿en serio? no tengo danza pétalo nivel 46 si no tienes danza pétalo y que más estilo rápido capturados y derrotados joe pues estilo rápido vamos a hacer tres rápidas de estilo rápido porque ¿capturado está? claro que no cuenta capturado una evolución puedo evolucionar un Cherubi y me cuenta como tal vamos a evolucionar a un Cherubi que creo que tengo varios no sé a qué nivel evoluciona vamos a ver un momento Cherubi ¿a qué nivel evolucionas? Cherubi nivel 25 pues ¿sabes qué te digo? le vamos a coger de aquí vamos a coger mover el zurrón no 17 no quería vamos a usar en Cherubi por ahora uno perfecto vamos a quitarnos de aquí esto mover el lote y ahí está entonces si mis cálculos no me fallan con evolucionarlo me da por dos y aquí ya tengo el capturado se me va a subir vale perfecto perfecto y va a evolucionar en formato de día así que ni tan mal ¿por qué? ¿por qué un formato noche? si estoy de día no no entiendo nada vamos a hablar con este y a ver a ver sal de aquí Cherubi completado Cherrim me queda uno pues nada un estilo rápido y ya está me da igual overkill tal vale vale aquí tiene que salir un Geodude o un algo así Geodude perfecto no sé qué nivel dos me salen a falta de uno dos nivel nueve Energy Bola vamos a hacer Besodrenaje rápido creo que era rápido ya ni me acuerdo Besodrenaje rápido por si acaso como hay dos había otro al lado si no es este es que no estaba es que soy un crack no estaba de día porque mirad mirad el sol como asoma ahí si es que seré burro yo pensando que estaba ya durante el día pero no vale vamos a ver informamos completado perfecto vamos a ver que Pokémon cojo y ya tengo otra misióncita hecha Raidon yo creo que de Raidon o Rotom mira Rotom no creo que que lo tenga ¿verdad? mira Chatot lo tengo capturado Kaskun tío Kaskun puedo evolucionar uno y ya está vamos a evolucionar un Kaskun le voy a dar a buscar y acabo antes Kaskun que lo lleve conmigo lo lleve el Kaskun lo evolucionamos y ya está completado perfecto perfecto vale pues Kaskun evolucionado y vamos a mover esto vale pues vamos a volver a la villa volvemos a la villa y vamos a entregar esto y nos vamos vale el sabor de la miel vamos a enseñarle este de chiquito y punto pelota este ya se vuelve un poco pesado de tanto pedir aquí lo tienes y con esto ya te tienes que dar por satisfecho ¿no? me vas a pedir todos los sabidos y por haber al fin tío vale vámonos a por el del Cherrim la petición de Cherrim es ahí vale la de Witzel sí que me faltará ahí está y hecha y hecha vale pues hecha también que me quedan de peticiones tío me queda esto perdido en la pradera otra vez en la pradera obsediana esta me la acabo de encontrar ¿no? vamos a ver y ya me quito tres entonces de encima te vas a volver a perder amiga salimos como haya otra petición aquí nada más salir la pruden es para matar joe macho te has vuelto a perder pruden ¿cuántas veces te pierdes? alegra escabotirse de la vida y todavía no ha vuelto a la tundra a ver ah mi hermano ha ido a la tundra a buscarme mi hermano ese que persigue un sing una vez y desde entonces me pone el pie fuera de la villa vale ¿cuánto me pides ahora? 50.000 vaya robo vale no te voy a dar más ahora mismo ¿tú me vendes algo? vamos aquí no tío baliza no quiero vamos un momento adjunto a la señora esta mira sale un snorunt vamos a guardar a todo esto vamos a guardar y me voy no voy a hablar con la señora esta lo dejo por aquí hasta pronto